Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Perdonadme si hablo un poco raro o si veis esta parte un poco... ¡Ay! He llegado el dentista hace un ratillo, he estado esperando para grabar un poco, pero no se me pasa la dormidera. Entonces, tengo que grabar ya. Tengo mucho contenido pendiente y esta semana tenemos trabajo hasta los ojos, ¿vale? Entonces, me vais a ver con la boca un poco doblada, ¿vale? Ahí en plan Joker. Y hoy vamos a ver un juego que antes que nada, muchas gracias a la desarrolladora por facilitarme el código, porque vamos a ver Misión 1985. Es un juego que yo en arcade y en máquinas... Ahora sí, no tenía exterior. Yo en máquinas... Yo en máquinas... he gastado muchísimo dinero y encima está en español, joder. Yo en español... en español he gastado muchísimo dinero aquí en máquinas recreativas. Así que... vamos al lío, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal sale en Nintendo Switch. Misión 1985 y vamos a un jugador. ¿Se puede jugar dos jugadores? Hace falta otro mando, ¿vale? Solo uno aquí. Ahí está. Y empezamos el juego, ¿vale? Creo que debemos recordar que... tenéis que elegir la primera... Me encantaba, tío. ¡Hostia, let's go! ¡Cabrones! ¡Uff! ¡Hostia, por no lo recordaba yo tan así, eh! Ahora sí me refiero a tan difícil que del tirón acabo de morir, loco. ¡Vamos! Vale, vamos a probar los controles, ¿eh? Había que rescatar a esta gente, ¿verdad? Últimamente. ¡Thank you! ¡Oh, qué bueno! Un power-off. ¡Pero si estoy en cuenca! ¿Cómo me ha dado? ¡No! ¡No te vas a disparar, que lo pierdes, tío! Me flipaba, tío. Para gracioso, ¿eh? Para los amantes de los retro y de los arcade y tal. ¡Puta madre! ¡El rellento, perro! ¿Esto qué era? No sé si tenía que matarlo o no, no lo recuerdo. No lo recuerdo, tío. No es fácil, ¿eh? ¡Oh, tío! ¡Lanzas llamas! ¡Lanzas llamas! ¡Uf! Vale. Vale, tío. Me flipaba este juego, tío. ¡Os reviento! No es fácil, con un amigo es mucho más fácil porque podéis continuar y tal, pero es un juego que no es nada fácil aunque digamos que es un juego de los hace 200 años, esto es que es muy malo, probadlo, probadlo chavales, que no es fácil, que tenéis que ponernos en la diagonal perfecta yo también estoy jugando confiado, porque es simplemente para mostrarlo, pero es verdad que quiero llegar al segundo nivel para que veáis un poquito más del juego, no solo el comienzo puro duro así que vamos a pasarnos la primera misión sí o sí y lo dejamos por aquí, por lo menos para que veáis un poco cómo avanza todo vale, vamos al lío, vamos a dejarnos, vamos a jugar en serio, me muero, vamos a jugar en serio vamos a jugar en serio, que la primera fase se puede pasar, no me jodas, yo en este juego he avanzado bastante lo que pasa es que también te digo que lo recuerdo con otro movimiento más en plan frontal, no tan diagonales también pero vale, me vale no me acordaba que me podía caer por la trinchera vale, te ayudo, te ayudo, tranquilo, Maki vale vale, tío, pero tiene que haber un botón de correr o algo, no, me está rayando ¿por qué no se muere? ahora me reviento, loco no vale, es que tiene que haber un botón de correr, tío te ayudo, voy mira, esta esto creo que hacía algo, tío, pero no recuerdo qué hacía la puta gallina, tío no, tío madre mía, me voy a morir, tío no lo he recordado tan heavy, tío, os lo digo en serio, eh vale, vida extra vale, perfecto vale, lo bueno es que la gente de la trinchera lo he inventado vale, está ahí, voy por él Nooo, what the hell, me reviento Estoy muertísimo, hemos muerto con Martin Creo que este es una adaptación del primero, no es No, no, no De verdad yo no lo he recordado tan heavy Estoy muerto Tengo ahí un pavo, tengo que coger la vida Dale What the fuck What the fuck, me muero Buah tío, es hiper difícil chaval eh Es muy difícil, hay que cogerle mucho el rollo gente Hay que cogerle mucho el rollo Con dos amigos, se puede jugar dos amigos en una misma pantalla, sin pantalla dividida ni nada Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí, yo le daré cañita porque la verdad que tengo ganas de recuperar un poco la infancia Pero es una auténtica locura, no es nada fácil, es arcade retro de las antiguas trayeras de echar moneditas, moneditas, moneditas y cómete un viaje de monedas Y la verdad que a mí me recuerda a buenos tiempos y bueno, si os ha gustado dadle a like, compartid, suscribiros que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos y antes que nada, de nuevo, muchas gracias a la desarrolladora por facilitarme el código Nos vemos en los próximos vídeos, adiós